en que todos se digan vamos a coordinados, pero si en España no hay coordinación, pero tú crees que la misma coordinación hay en Murcia, vamos a poner ese ejemplo que en Madrid, de verdad hay un protocolo, es que entiendo, de verdad mira, entiendo que no sabes de esto porque no estarás rodeado de esta gente, mira el protocolo sanitario se ha cambiado en Madrid cada dos horas, ¿lo sabes? Para saber, eso es muy bueno, eso es genial, eso es genial, cambiar un protocolo es genial, o sea que hoy te digan, en este momento a un profesional sanitario le digan, oye, tú ponte aquí, porque es una orden política, no es una orden facultativa, y dentro de dos horas le digan, no, ponte aquí y le diga el facultativo, no, no, perdona, eso así no debe de ser, y esa coordinación no existe ni existirá nunca porque en este país de comunidades autónomas que cada uno hace lo que le da la gana, el que tenía que coordinarlo ni está ni se le espera, más allá que elevando y diciendo muchas palabras con humo y humo y humo y humo, pero no hay nada concreto. Vamos a seguir. Vamos a seguir.